Ya estamos dentro del área para vivir la última previa de la temporada, el partido que todos estábamos esperando la vuelta de la final del proyecto de ascenso a segunda división que el domingo a las 9 de la noche en el Arcángel, no a las 8, a las 9 por el calor, va a enfrentar al Córdoba y al Barça Atlético con el aval del 1-1 obtenido en el estadio Johan Cruyff que permite al Córdoba subir a segunda división siempre que no pierda en casa. En el último partido de la temporada le vale la victoria y le vale el empate para volver al fútbol profesional después de un lustro de ausencia. Vamos a comentarlo con dos Alejandros, con dos Alex. Tengo a López a mi derecha. ¿Qué tal Alex? ¿Cómo estás? Buenas noches, Raúl. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿No caben todos en el Arcángel este domingo? No caben todos, lo comentábamos aquí fuera de micro, ¿no? Que bueno que fui de uno de los cordobesistas, tantos miles de cordobesistas que me quedé sin entrada, así que bueno, dentro de lo que ha sido la pena de quedarse fuera del estadio, vamos a buscar un plan chulo, ¿no? Y la Fan Zone yo creo que es un buen sitio para pasarlo precisamente con eso, rodeado de fans, de bufandas, de banderas cordobesistas y sobre todo lo más importante, la compañía con los amigos, así que va a ser diferente, pero eso sí, luego no, si Dios quiere, nos veremos la acentilla. Habrá que tomarse algo fresquito, pero con moderación, ¿eh? Con moderación siempre. Que va a hacer mucho calor. Mucha agua. Y vamos a tener también a pie de campo, porque si no lo saben, se lo digo, vamos a tener un programa especial, ¿eh? Como en los viejos tiempos. Vamos a tener una previa desde una hora antes del partido, desde las ocho, un especial dentro del área con la previa de ese Córdoba-Barça-Atleti, con el recibimiento al equipo, cómo se van a ir poblando las gradas, vendrán compañeros de diferentes medios de comunicación a saludarnos y estará a pie de campo, muy pendiente del calentamiento, de las alineaciones de nuestro compañero Álex Balsera, que no le llega, iba a decir la camisa, el polo al cuerpo, que no sabe cómo se va a multiplicar en esos 90 minutos, 120, porque puede haber prórroga y todo lo que venga después. Álex, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Raúl. Pues sí, yo estoy ya nervioso por el partido, que salga de más encima toda la condensión todo bien, que podamos hablar con todos los protagonistas. Ojalá que sea con un ascenso, porque no sé cómo voy a reaccionar en caso de que no sea ascenso, seguramente estréis llorando allí, pero bueno. Sería mucho más corto el programa, ya se lo decimos. Me verán todos allí llorando, a mí me da igual, pero lo seguro es que vamos a vivir una noche de domingo para la historia. Ojalá, ojalá que sí, porque toca subir en casa, después de tantos ascensos que hemos tenido fuera, toca subir en casa. Antes de meternos en harina, quiero recordarles que tenemos nuestra promoción de pizzas. 15,99. Tres pizzas nos la traen nuestros amigos de Pizón Pizza. Esta explosión de sabor, nuestra oferta de Pizón Five. Local, recoger, para tomar, con quien quieran, donde quieran, como quieran. Ahí las tienen nuestras tres pizzas de Pizón Five por solo 15,99. Gracias a nuestros amigos de Pizón Pizza. Vamos, chicos, a analizar cómo viene la vuelta, partiendo de la ida. Y partiendo, en este caso, de la rueda de prensa, porque esta mañana hemos estado con Iván Anía. Justo después del partido de ida, en el estadio Johan Cruyff, decía Rafa Márquez que los chicos estaban preparados, que va a ser un ambiente hostil, pero bonito, que sus chicos quieren ser profesionales y que, llegados a este punto, van a intentar el ascenso y que van a salir a ganar. Sin embargo, Iván Anía, pues evidentemente, dice que la pelea va a estar en la pelota. Eso lo dice a nivel técnico, pero a nivel emocional, dice que hay que morir por intentar ascender. Dice que es una oportunidad única, que no pueden dejar escapar, que se juegan más que el filial. Son partidos en los que creo que hay que hablar poco. Cada uno sabe lo que nos estamos jugando y lo único que hay que transmitir es tranquilidad, normalidad y, a la hora del partido, morir por intentar ascender. Eso es lo que tenemos que hacer. Creo que nosotros nos jugamos más que ellos, por una sencilla razón, porque para la mayoría de ellos su futuro no depende de este partido. Para nosotros sí. A nosotros nos cambia la vida. A nosotros nos cambia la vida deportiva. Pasamos al fútbol profesional. Algunos ya lo vivieron, otros lo vivirán por primera vez. Deportiva, económicamente, familiarmente a muchos, a mí personalmente. Podré ver a mis hijos dos, en vez de tres veces al año, muchísimas más veces, porque hay muchos equipos en segunda en el norte. Entonces, creo que estamos ante una oportunidad que no podemos dejar escapar y que, ojalá, ojalá, que dentro de unos años se recuerde estos dos últimos ascensos que se estuvieron hablando este tiempo, más el del 2024. Lo ha dicho claro, Alex. El Córdoba se la juega. Se la juega el Barça B, pero incluso Rafa Márquez decía en los últimos días que el objetivo prioritario no era el ascenso, era la formación. Para el Córdoba, sí. Sí o sí. Mejor no se puede describir, ¿no? Al final yo creo que el corte que habéis seleccionado es fantástico, ¿no? Porque al final resume mucho lo que es en sí, ¿no? El día, el partido, ¿no? Puede ser un partido de fútbol más, pero para muchos futbolistas no lo va a ser, ¿no? Y lo dice bien Iván Ania, porque es que en esto del fútbol, estas oportunidades muchas veces no vuelven. Y va a haber más de un jugador del Córdoba que no vuelva a vivir un partido como este, ¿no? El de jugarte un ascenso. Por diversos motivos. Bien, porque cambies de liga, de país, estás más cerca de la retirada... Va a ser complicado. Sin embargo, para los chavales del Barça-Atleti, sí, sí. De hecho, hay algunos que van a tener oportunidades en otras competiciones, en otros países, pero yo también quiero ser un poco reflexivo, ¿no? Porque toda esta semana se ha hablado mucho de... y evidentemente se palpa en el ambiente, Raúl, de que el cordobesismo tiene muchas ganas, la ciudad está volcada, qué más se puede pedir, ¿no? El tema de las entradas, cómo volaron... Pero sí es cierto que también hay que perder la perspectiva que muchas veces el fútbol no es justo con el que más lo merece o con el que mejor juega, ¿no? Sino que a veces, pues, la situación del juego te lleva a que el rival te puede chutar una vez y te puede ganar el partido, ¿no? Entonces, con esa calma yo quiero afrontar la final del domingo, en el sentido de todo lo que no sea subir va a ser una hecatombe, será recordado como el día más negro en la historia del Córdoba Club de Fútbol seguramente, o de los más negros, por el hecho de que te lo juegas en casa. La presión está añadida, pero también es cierto que es que no me cabe en la cabeza pensar en que va a haber un resultado negativo. ¿Por qué? Por todo lo que hemos visto, ¿no? Cómo ha afrontado el equipo el play-off, cómo ha ido durante toda la temporada, cómo en las ocasiones grandes no ha fallado ante los equipos donde se la tiene que jugar. Te dio la cara en la ida. Exactamente. Había que salir de allí vivo, entre comillas, que no tuviera una oleada el Barça-Vey, el Córdoba, no solo lo contuvo, sino que salió mandando los primeros minutos. Totalmente, de hecho se pudo llevar algún gol más de renta, ¿no? Pero el fútbol tiene estas cosas, ¿no? Entonces, en definitiva, está claro que lo que expresa Iván Anía tiene toda la razón del mundo, aunque es verdad que el sábado por la tarde su querido Real Oviedo también se puede jugar el ascenso y abandona el fútbol de segunda y le va a quedar una visita menos al Córdoba, ojalá el año que viene, por esas tierras del norte como tiene la familia. Y es cierto, para todos muchos de ellos le puede cambiar la vida, así que ojalá que vivamos un día histórico el partido más importante en la última década para el Córdoba. Mira, yo bromeaba con un amigo perico que tenemos en común, le decía que si veía para la temporada que viene un español Barça-Vey, o sea, eso sería catastrófico para él, que es también seguidor del español, implicaría además que no subiera el Córdoba, ¿no? Y por contra, podemos tener un español en primera jugando de nuevo contra el Barça como debía ser y a un Barça-Vey en primera federación, de esta manera no habría ningún filial en segunda porque este año se ha caído el Villarreal-B y no ha subido el Certa Fortuna, que cayó en la primera eliminatoria como en el Málaga. Lo comentábamos durante la semana pasada, Alex, este primer partido, bueno, durante esta semana, el lunes, en nuestro dentro del área, este primer partido en el que el Córdoba, bueno, pues tuvo una buena primera media hora sobre todo, pero a partir de ahí es verdad que en el resumen ya se van acumulando llegadas y ocasiones del Barça-Vey. Sí, de hecho, al hilo de lo que dice también Ania, refleja mucho lo que muchísimos amantes del fútbol deseamos, que es esa liga de filiales, porque no lo mismo un club como el Córdoba, que para ellos es vida a lo que puede suponer para un Barça-Vey o para cualquier otro filial, que esto al final pues sí que es bonito para los jóvenes y hace quizás unión de club en ese aspecto, en la cantera, pero no es comparable ni mucho menos con lo que supone para cualquier club de una ciudad, en este caso encima de una ciudad grande, de 350.000 habitantes, por lo que supone un ascenso de categoría pues mucho más significativo. Al hilo ahora sí de lo que me pregunta Raúl, pues pudimos ver a un Córdoba que yo creo que va a salir con la misma proposición aquí el domingo. Yo creo que se vio una de las mejores primeras media horas de partido de la temporada, sobre todo por el escenario en el que está, jugando fuera de casa, y yo no espero menos. Yo creo que eso se va a repetir, sobre todo en los inicios, que es donde los de Ania más destacan. Siempre lo único que se lo puede achacar quizás esta temporada, esos inicios después del descanso, que parece que siempre los equipos están un poquito más encima del Córdoba levemente, y se pudo ver también en el Johan Cruyff, pero el Córdoba tiene luego mucha capacidad para reaccionar, para hacerte desde el 70 hasta el 90 otra vez meterte en el partido, tener dos o tres ocasiones, y eso es lo importante, porque recordamos que el Córdoba juega mejor con balón que sin balón y siempre que tenga... Y el Barça B sobre todo también. Y el Barça también, mientras más ocasiones tenga, pues mucho más cómodo. Lo comentaba ayer Adrián Lapeña, que a buen seguro han estudiado con profundidad, al Barça B no ha querido soltar prenda, Iván Ania ha dicho que es consciente de que el Barça B les hizo daño en la segunda parte, pero que lo han trabajado. No ha venido a decir cuál es la fórmula para contrarrestar ese juego, pero que lo han trabajado. Luego aparte, por supuesto, aunque luego lo haremos, está el factor ambiental, es muy diferente para estos chicos, arropados por 5.000 seguidores, aunque sean pocos, es un campo pequeñito, como el Johan Cruyff, que venir aquí contra 22.000 aficionados, de los que el 99% va a estar en contra, eso va a ser diferente. Este fue el gol de Pocho Román, el argentino, para igualar el partido, una lástima, en una mala salida, un mal despeje de Mati Barboza, que había cojado un partido bellantísimo hasta entonces, pero bueno, aquí lo que pasa es que estos chicos te penalizan cualquier tipo de error que puedas tener. También falla Mika Falle en el gol y se hizo un partidazo, porque estas son las cosas que tiene el fútbol, que por detalles pasa un partidazo, pero ese mínimo error te castiga. De todas formas, el resultado es muy bueno desde mi punto de vista, ya no solamente porque ya han pasado ya unos días y se analice con más frialdad, resultado bueno al final porque tienes el colchón de que cualquier gol como este, en el 88, aquí en el Arcángel, tienes la tranquilidad que el empate te vale. Entonces, todo lo que sea que tú vayas por delante en el marcador, que te adelantes, puedas tener esa tranquilidad. Sin embargo, también es verdad que te queda un sabor agridulce, porque llevas mandando desde el minuto 8 en el marcador, pero si hubiera sido al contrario, que el Córdoba venga a aguantar, aguantar, y al final empata, y Sergio Tras, que saca el empate en el 88 cuando lo veía todo perdido, el día que pasó contra el Ceuta, el gol de Adrián Lapeña allí en Ceuta, que parecía que se iba a cortar la racha de partidos imbatidos. Sobre todo por el minuto, porque yo creo que analizándolo no fue justo el resultado, el Barça B fue netamente superior desde la media hora de juego, el Córdoba B tuvo una muy buena puesta en escena, unos buenos minutos finales, y ahí parecía que cuando se había recompuesto llegó el gol del Barça B. Se va ganando, esos casos también, que se va ganando, lo normal es que da un pasito atrás. Y porque pierde esa red, ese colchón de seguridad que tienes con el... Y por eso quizás ese leve dominio del Barça B, yo creo que fue muy igualado, yo casi pondría 50-50, igual que el partido de este domingo, que estaba 50-50. Salvando la distancia, por cierto, tenemos ya un precedente, el partido contra la Ponferradina, pero es verdad que el Córdoba sí tenía ese colchoncito, de hecho tuvo un colchón doble, porque había ganado por 0-1 en el Toralín, con el gol de Albarrán, y muy prontito, a los cinco minutos, se vio por delante, con este precioso mosaico, que estamos volviendo, y se vio por delante con el gol de Antonio Casas, así que tenía la Ponferradina en ese momento, tenía que ganar por 1-3. Llegó a ponerse 1-1, pero nunca estuvo realmente cerca de llevarse la eliminatoria, más allá de que, evidentemente, pueda llevar a cierta zozobra la grada. Totalmente, al final es eso, la eliminatoria con la Ponferradina es diferente, el ambiente va a ser muy parecido al que estamos viendo en esas imágenes, el ambiente completamente volcado, el público, el equipo enchufado desde el principio, yo creo que Casas no ha metido su último gol en la temporada, creo que es una opinión personal, creo que todavía le queda... Lleva 15. Sí, sí, creo que le queda en segunda federación, el año que ascendimos, hizo 17, y ahora has dicho tú 15, no lo sabía la verdad, pues creo que tiene algo más en las botas, ojalá. Yo creo que con que iguales, con que iguales muy mal se tendría que dar la cosa. Muy mal, sí, pero bueno, al final va a ser un partido completamente diferente, yo creo que va a ser un partido en el que los dos equipos van a volver a marcar, lo creo también, pero que el Córdoba se va a llevar la victoria y vamos a poder celebrarlo. Bueno, con la broma estaba, bueno, broma medio en serio, al principio de la promoción al Córdoba le bastaba con cuatro empates a cero, era así, no se ha empatado ninguno de los partidos y se antoja muy complicado, a cero digo, se antoja muy complicado un cero a cero entre un Córdoba a Barça B en el Arcángel, sobre todo, quizá con el paso de los minutos, al principio, bueno, los dos equipos con propuestas listosas puede llegar el gol en cualquier momento, pero en la recta final el Barça B sí o sí se tendría que volcar y si el Córdoba a la contra puede ser letal, o sea que se antoja muy difícil, sino que un empate a cero, todo puede pasar en el fútbol, porque además el 0-0 sería con prórroga, porque en caso de 0-0 sí habría prórroga, con lo cual 120 minutos sin goles se ve muy complicado, pero bueno, en fútbol... Llevamos semanas, desde que entramos en Playoff, hablando de esa capacidad de adaptarse a las situaciones de juego, oye, si el Barça está contigo constantemente en tu campo encerrando, oye, pues tienen las bandas Dilsson, Carracedo, Simón, la segunda parte, mira que fíjate que no soy fiel defensor de Leiva, porque no ha dado el 100%, pero en este caso sí que yo creo que se puede achar de menos para ese tipo de armas, pero bueno... Refresco, un poquito de refresco. Sí, para el contragolpe, en caso de que esa sea la situación de partido, que vaya un empate y el Barça esté volcado, pues esos contragolpes, bueno, ya vimos el gol de casa aquí contra la Bonferradina, eso te puede dar gloria, te puede dar gloria. Mira, este fue el momento, algo que se puede volver a vivir, es el momento en el que la Bonferradina está más cerca, no te voy a decir de llevarse, de igualar la eliminatoria, se puso 1-1 con el gol de Borja Valle, pasada media hora de juego, pero incluso ahí, la hora de juego, pero incluso ahí, Alex se vio la madurez de la afición del Córdoba, que tiró del equipo, que respondió cuando el equipo más lo podía necesitar, y estuvo media hora, bueno, con el agua al cuello, de la prórroga, no de cada eliminado, con el 1-2, pero sí, es verdad que también le hemos preguntado a Iván Áñez por eso hoy, y ha dicho que el equipo tiene que estar preparado para cualquier golpe, ya sea a favor o en contra, ha dicho. Sí, sí, lo he escuchado, y la verdad que no puede estar más acertado, porque además la reacción del público fue muy buena en ese sentido, no entraron dudas, no entraron miedos ninguno, sino todo lo contrario, oye, que bueno, que nos acaban de empatar, pero que seguimos por delante en la eliminatoria, apoyar el equipo y fíjate, luego tuvieron alguna que otra llegada, algún nerviosismo de ahí de Carlos Marín en la salida, no se sufrió contra la Bonferradina en casa, al final el Córdoba ha sido un equipo bastante fiable, pese a que aquí se ha perdido contra rivales algunos de la parte baja, como el Linares, que ha acabado bajando, partidos contra el Real Madrid-Castilla, que tampoco ha hecho una brillante temporada, pero yo lo veo al Córdoba muy fiable, y sobre todo lo que ha dicho Ania, van a morir en el campo, es decir, estoy seguro que los que salgan lo van a dar todo, y el que no pueda más pedirá el cambio. Eso está claro, lo único es que sea un exceso de revoluciones, que te pase facturar el hecho de que el árbitro, que analizaremos su figura, alguna posible expulsión, o que algún jugador se cargue de alguna amarilla pronto, o que sea peligrosa, eso sí, o los nervios de la ansiedad de tenerlo tan cerca que le puede pasar, bueno, son humanos, evidentemente, eso sí es verdad, pero evidentemente el factor ambiental está a favor del Córdoba, luego escucharemos también a Monterrubio cómo se refiere a eso, que la presión está ahí, que más presión no pueden tener los jugadores, pero que lo tienen tan cerca que eso puede más, y que por supuesto prefiere jugar ese partido definitivo en casa. De este Córdoba yo creo que nadie duda de la regularidad que ha tenido durante toda la temporada, precisamente ese partido que comentaba Ale hace un momento de Linares, yo diría que era de otro Córdoba, esas siete jornadas a partir de ahí se ha visto un Córdoba muy regular a todos los niveles, compitiéndole y ganándole a los rivales más fuertes, en este caso al Castellón, al Málaga, al Ibiza ha sido lo único que allí tenía que empatar y empató sin problemas, y yo creo que esa fiabilidad hace que desde el cordobesismo no se tema, esto es fútbol, esto es fútbol, perdón, puede pasar cualquier cosa, pero no se teme, yo creo que el Córdoba es muy fiable y es capaz de mantener esas revoluciones, ha habido tramos de partidos, ciertos partidos en los que se han amadido un poco al ataque y le ha pasado factura, pero yo creo que es muy fiable en todos los aspectos de este Córdoba y por eso la gente está tranquila, más allá del nerviosismo propio, yo por ejemplo, soy sincero, yo estoy acojonado, estoy acojonado, pero más por lo mal que lo vamos a pasar durante el partido que por desconfiar de que vamos a zander, yo estoy seguro. Bueno, y porque el Barça B también tiene argumentos, hemos visto como al Córdoba le hizo daño, sobre todo en la segunda parte, en el estadio Johan Cruyff y también en la eliminatoria anterior, hay que decir que le metió siete goles al Ibiza, cinco en la vuelta y dos en Camises, y además en ambos partidos remontando, empezó perdiendo un Ibiza por 1-0, que nos vamos a centrar en estas imágenes y luego empezó perdiendo por 0-2 en casa, pero es que vamos a ver la calidad, sobre todo la capacidad que tuvieron para levantarse los chicos de Rafa Márquez, aquí apenas habían transcurrido unos minutos de este gol de Cedric cuando marcó Pau Víctor y de nuevo le dio la vuelta a la eliminatoria. El Ibiza la verdad que le plantó cara, este partido de ida fue más de un poco de tantear, cómo iban los dos equipos, el Barça la verdad que se leó sin complejos, porque es que afrontaba la eliminatoria sin nada que perder, lo que decía antes Alen, no es lo mismo la motivación que puedan tener ellos de cara a ser un ascenso con tan corta edad a la que pueda tener un Ibiza que recordemos que venía de caer descendido. Este partido yo lo estuve viendo, tiene un equipazo el Barça, juega bien a domicilio, juega sin complejos y yo creo que va a venir también aquí Arcángel de la misma forma, un equipo atrevido, valiente, ahí lo estamos viendo rápido, con Pau Víctor, que es un auténtico espectáculo este chico. Pichichi con 20 goles, está empatado por cierto con Roberto del Málaga, marcó 18 en la liga Pau Víctor y lleva 2 en el playoff, le marcó al Ibiza en la ida y en la vuelta, pero Roberto, que luego lo veremos también, marcó 15, delantero de Puente Genil por cierto, marcó 15 y lleva 5 en la promoción. Sí, Roberto que además venía de jugar el año pasado en el final del Barça, o sea que es una pena que ese tipo de jugadores estén lejos. Mira aquí que rápido le hacen daño, fíjate, me hablaba mucho de la posesión, pero qué rápido en esta jugada, con 3 toques o con 2 toques prácticamente se queda más y un solo. Para mí el Ibiza jugó ligeramente, no te voy a decir que jugó mejor, pero ligeramente mejor durante los 120 minutos de eliminatoria. Luego ya llegó ese actriz de Unai, que lo deparató, lo dejó sin argumentos, y ahí fue muchísimo mejor el Barça. Pero lo que digo, el Ibiza yo creo que llegó a ser ligeramente mejor que el Barça y eso también te tiene que dar motivo, porque el Córdoba en los 30 primeros minutos que hizo allí en el Johan Cruyff fue aplastantemente mejor también. La diferencia yo creo que residió en la forma de defender de cada uno de los dos equipos. Al final, si te meten 7 goles en una eliminatoria, las cosas defensivamente no las he hecho bien. Eso es objetivo. Salvo que te abra en canal y vaya a tumba abierta, pero no fue el caso de un Ibiza que ojalá que el año que viene no lo tengamos como rivales Liga. Ojalá. Ojalá que no lo tengamos. Pero bueno, al final este Barça-Atleti es muy peligroso, tanto fuera como dentro de casa. Saben que es una final para ellos y que tan solo le queda un partido y seguro que, igual que nosotros hablamos de lo bien que vemos al Córdoba y lo preparado que está para este partido, yo creo que el Barça también se verá a sí mismo con posibilidades de jugar con ese factor en contra del campo a favor de ellos. De hecho, como decimos, en esta eliminatoria ganaron también en Ibiza, fueron capaces. Vamos, antes de hacer nuestra pausa publicitaria en el Ecuador del programa, vamos a ver, chicos, cómo veis los once. Onces, con mucha continuidad, en las que han tenido, está claro que cuando llega el momento de la verdad, el once tipo está marcado, las cartas están sobre la mesa, aunque siempre se puede hacer algún retoque. En el caso del Barça B y del Córdoba tuvieron el mismo once en los dos partidos de la primera eliminatoria y una sola novedad en el partido de ida de la semana pasada. En el caso del Barça entró Mika Falle en el eje de la defensa y en el caso del Córdoba, Toril por Antonio Casas en la delantera. Curiosamente los dos, lo hemos visto, se cruzaron en la acción del 0-1. No sé, Álex, si tú prevés algún cambio. Tampoco ha soltado prenda, evidentemente, Iván Aña, en la rueda de prensa de hoy. No creo que haya muchos cambios en el once. Me están rindiendo. Yo creo que ha dejado el detalle, sobre todo de Alberto Toril, destacando esa fragilidad que hemos comentado durante estas semanas del juego aéreo del filial culé y destacando la figura de Toril en ese juego aéreo. Entonces yo creo que no va a haber cambios. Fíjate que sería un partido muy bueno, muy idóneo para Casas, sobre todo por eso de que hablamos de que en el caso de que el Barça ve, en cierre, un poquito atrás, haga que te dé ese pasito atrás, al contragolpe teneráse Antonio Casas, que ya lo vimos contra Ponferradina, que mojó. Pero yo creo que va a seguir con la línea continuista y, por supuesto, si siempre otro día he dicho que quizá meta Martínez de repente, yo creo que ya no habría cambiado. Hoy he estado mirándolo y Martínez no juega desde el 11 de mayo. Sí, yo no habría cambiado. Es que desde el 11 de mayo ha pasado más de un mes. Se lesionó en el partido contra el Sanluqueño. Algún partido no era el primero que aguantaba hasta el descanso, parecía que eran molestias y no ha vuelto a jugar. No ha vuelto a jugar, es verdad, también por la importancia de los partidos. Ya descansó en los últimos partidos de la Liga Regular y en el play-off está jugando Matías Barboza y yo creo que sería una temeridad, sinceramente, sería una temeridad. Martínez era su titular, pero es que no ha estado en forma. Entonces ya el último partido yo creo que Mati se lo ha merecido, por supuesto, del campo y a su objetivo. Y además que gastas una posible bala, porque cualquier acción que gaste una posible bala de un cambio. Ha habido, de hecho, algunos partidos en los que, bueno, recuerdo uno que Mati sale titular y que no recuerdo el rival, pero que Martínez le instituía el descanso, pero es que luego se dio la circunstancia que fue justo al contrario. Uno que Martínez yo creo que puede ser el ese del 11 de mayo, que se ha lesionado, y luego sale Mati. Yo no creo que haya muchos cambios, más allá de la posibilidad del 9, que comenta, aunque seguramente sea continuista Ania, pero ya jugándotela, como te la está jugando Raúl, el último partido es que aunque haya jugadores que estén al límite físico, imagino que se habrá trabajado estos días con fisioterapeutas, no ha dicho que prácticamente no están entrenando, o sea, no están realizando esta recuperación el domingo, ya que llega el momento que con la competición y con un mes, dice, se nos está haciendo largo el mes, ha dicho, sobre todo a nivel mental, y que ya prácticamente es recuperar, minimizar las cargas, equilibrar un poquito. Es lo lógico, es que al final este tipo de partidos los va a jugar más con, bueno, por supuesto el físico, pero más allá con la experiencia, con esa picardía, con la cabeza, con la forma, con los recuerdos y las ventajas y virtudes que haya sacado del partido de la ida, y sabiendo contrarrestar todo lo bueno que tiene el Barça, como ha dicho Ania, que lo habrán estudiado, por supuesto, lo habrán puesto en práctica, pero es que realmente ya a un partido 90 minutos o 120. Exactamente, por eso te iba a decir, que le hemos preguntado también por la posibilidad de prórroga, y ha venido a decir que sí, evidentemente que lo tienen en mente, sobre todo que en el plano físico, aunque hay que decir que habría un sexto cambio, habría un sexto cambio que se podría hacer en la prórroga, yo creo que de inicio el once va a ser el mismo, que no sabemos ya de Carrerilla, con Carlos Marín, con Albarrán, con La Peña, con Matías Barboza, con Calderón, con Diarrá, con Isma Ruiz, Carracedo en la derecha, en la izquierda Dilson, Kuki Salazar y arriba Toril o Antonio Casas. Entonces, quizá, yo creo que de primeras puede optar, de nuevo, por Toril, intentar castigar ese juego aéreo del Barça, los saques de esquina, para ver si te pones por delante y luego siempre puedes tener más margen, que físicamente quizá Antonio Casas al espacio, cuando ya vayas ganando, puede ser más peligroso que Toril. Pero bueno, de esto, como siempre decimos, sabe mucho más Iván Aña, pero por ahí un poco más. Y el Barça, es verdad, que los que están jugando también, ha dado con la tecla... Ponga, lo hace bien, porque lo están haciendo los dos delanteros muy bien. Está dando el resultado que el problema de que haya una catástrofe no se le va a criticar porque haya puesto a uno y a otro. Luego también tenemos aquí que Marque Calado Huento no saliendo del banquillo, tienes a Simo, es verdad que Álvaro Leiva, el único que no tienes, que es la única variante que no tiene, el otro día, por ejemplo, tiró de Iván Rodríguez. Me gustó, el otro día cuando vi el doble lateral, a mí me gustó, porque, oye, fue una variante que el Córdoba, además, le dio bastante contención, y muy bien en ese cambio Aña. Pues vamos a hacer esa parada recordando ese dato, que entre Carlos Marín y Luis Tarrés han dejado la portería a cero en 19 de los 41 partidos que se han disputado hasta ahora. Ya saben que son 42, o sea, un maratón, el maratón que vamos a completar este domingo con el partido de vuelta. Hacemos esa pequeña pausa y a la vuelta entramos un poquito más, si cabe, en el plano emocional, lo que significa este posible ascenso para la afición del Córdoba y de Córdoba. Puede sonar, no sé cómo puede sonar, pero estamos en manos de un rumano, estamos en manos de Sergio Claudio Muresan Muresan. Se lo explico, es el árbitro del partido, colegiado rumano, pero afincado en Valencia, tiene 33 años. Del colegio valenciano, como decimos, lleva cinco temporadas, dos en segunda B y tres en primera federación. Es el árbitro con el que se va a cruzar el Córdoba. He rescatado imágenes curiosas de los partidos con Muresan Muresan, no sé qué os parece su figura, hasta dónde puede llegar. Fíjate, este gol, ¿sabéis quién lo marca, no? Sería Atlético, ¿no? No, el Murcia de Alberto Toril. Sí, sí, sí. Mira Toril, Toril celebrando un gol en el Arcángel con la camiseta del Murcia. Mira, en este partido con Muresan Muresan fue expulsado por doble amarilla Carlos Valverde en esta jugada. Son números curiosos porque el Córdoba nunca ha perdido con Muresan Muresan tres empates y una victoria, pero sin embargo en sus cuatro partidos ha sufrido tres expulsiones, que tampoco es muy habitual. Así que nada, chicos, estos datos para introducir la figura del árbitro porque vamos a hablar de presión, de presión ambiental y la figura del árbitro aquí va a ser fundamental en un partido así y sobre todo el listón. Jorge Moreno es la más... Sí, un árbitro que como vemos no le tiembla el pulso y a ver dónde pone el listón de las tarjetas en un partido de mucha presión, evidentemente. Ese fue escandaloso la de Jorge Moreno, es verdad, recordaba ese partido contra el, más que época de COVID, ese contra el Murcia de Toril, ¿eh? Mira, aquí el Alcorcón donde marca Antonio Moyano, un ex del Córdoba que marca en el Arcángel. Hemos visto a Toril marcando con el Murcia y a Moyano marcando con el Alcorcón. Este partido es el único en el que no hubo expulsiones de los cuatro que ha pitado Muresan Muresan. Partido más tranquilo, el Alcorcón aquí además venía con bastantes puntos de diferencia, el Córdoba ya no se jugaba prácticamente nada, en este tramo final recuerdo perfectamente. Pero sí, al hilo de lo que estás comentando, claramente lo importante, ese arbitraje de Muresan Muresan, ojo, ¿eh? Ojo porque ojalá no sea protagonista, pero parece que, bueno, los números están ahí, que al menos cuando juega o arbitra, mejor dicho, dirige el encuentro donde el Córdoba participa, suele ser protagonista, porque, hombre, viéndolo y recordando eso, ni la expulsión de Valverde me parece expulsión, ni la de Jorge Moreno. Es verdad que es raro porque son tres expulsiones en contra, ninguna a favor, pero sin embargo el Córdoba no ha perdido. Esta de Carlos Marín sí que fue... Lo que voy a decir es que lo expulse al que quiera, que mientras ganemos, o que sea victoria, esos tres empates... O que empate, ¿no? Yo creo que la verdad que este penalti de Albarrán también es penalti, hay que decirlo, hombre, que el árbitro está, no para que te regale nada, está para que no te perjudique, pero este penalti parece penalti. A mí, generalmente, los árbitros de esta primera federación... ¿Un árbitro con planta? A mí no me gusta meterme con los árbitros, ojalá lo hicieran perfecto, pero a mí no me convencen los árbitros de la primera federación en general. O sea que, pues haya tocado este que no se ha tocado a otro, yo creo que estaríamos exactamente hablando de lo mismo, porque lamentablemente se ven pocos partidos en los que digas qué bien lo ha hecho el árbitro, a nivel general, hablando de la categoría, en plano blanco y verde, pues siempre puedo hablar de las conspiraciones que quieras, ¿no? Podrías aparecer aquí Real Madrid Televisión, presionando a los árbitros en cada previa de partido, pero esto entra entre el fútbol. Aquí no hay voces, no, es reportaje con tono malicioso. Todavía, todavía. Yo quería poner sobre la mesa esos datos, que son curiosos y lo que se da en la historia del fútbol, con Muresan, Muresan. Este partido lo ganó el Córdoba por 1-3, fue en su primer desplazamiento de la temporada, si no me equivoco, el Córdoba se impuso por 1-3. Y este es el árbitro de la ida, también hubo cierta polémica, Ramo Andrés, Aragonés, un penalti no pitado a Toril, y que a mí me parece bastante claro. Y luego esa jugada polémica, en la que Antonio Casas se queda solo, pero es verdad que revisando las imágenes, de hecho no aparece en el resumen oficial de la federación, el árbitro indica que había que sacar una falta más atrás, y Antonio Casas intenta ser pillo, y de hecho le saca amarilla por protestar. Por cierto, hay un detalle, lo he estado mirando en el reglamento de la federación, Torila Le Sala y Antonio Casas y Albarrán están apercibidos de sanción, tienen dos amarillas, pero si ven la tercera no estarían sancionados, no estarían sancionados con el cambio de categoría, contando con el Córdoba con el ascenso, porque se cumple, digamos, en la misma temporada, se tiene que cumplir. Pero en primera federación tampoco. Entonces, bueno, contamos con el ascenso del Córdoba, y que esa... Recuerdo que le pasó... Ya pregunto por curiosidad. Mira, recuerdo que le pasó a David Arteaga, que David Arteaga vio la quinta amarilla en el Alcorá, en Huesca, en 2007, y decía yo, qué pena, no va a poder estar en el externo en segunda división, y luego apareció la convocatoria, que lo pasaba aquí, y era por eso, porque no se acumulaba de una temporada para otra en categorías diferentes. Bueno, por la figura del árbitro, Muresan Muresan, veremos hasta qué punto le afecta o no la presión. La presión influye, lo decía esta semana Antonio Fernández Monterrubio, pero por supuesto, el CEO del Córdoba Cú de Fútbol prefiere jugarse el ascenso en casa. Los jugadores no pueden tener ya más presión de la que tienen. Se está jugando una final de ascenso, ya han vivido en esta temporada dos llenos, en Málaga prácticamente, y totalmente en Ponferrada, y esto influye. Y puedo poner como ejemplo que en el vestuario se comentó, o se me preguntó a la finalización del partido de Ponferrada, en Ponferrada, que cuántos habían venido. Porque los jugadores notaron que se les oía mucho. Entonces, me decían, oye, ¿cuántos han venido? Porque estábamos muy arropados. Es decir, que eso en nuestro equipo funciona y funciona para bien. ¿En el equipo contrario? Pues no lo sé. Es su problema. Es su problema. Yo creo que eso influye. Influye y tenemos que, bueno, creo que el factor campo es importante. Evidentemente, preferimos jugarnos este partido en casa que no en Barcelona. Los más viejos del lugar recordarán al Córdoba ascendiendo en casa. Pero es que han pasado 53 años de una victoria por 2-1 frente al Hércules en una penúltima jornada en 1971 para que el Córdoba subiera a Primera División. Pero vale, nosotros hemos estado en alguna batallita. Cartagena nos quedaba ya, este chaval llevaba ya pañales prácticamente. Sí, hace 25 años. Pero en el Alcoraz estuvimos en 2007, en Las Palmas en 2014 como el día del ascenso a Primera División y 10 años después toca subir en casa. Hombre, ya toca. Toca, toca. Todo de cara. Sobre todo porque hace 53 años la verdad que la cosa era completamente diferente. En el once del Córdoba estaba entre otros maravillipuestas. El equipo se concentró en un hotel de Linares porque era la feria de Córdoba en el mes de junio. Es decir, se la jugaban. Y bueno, era una situación un poco complicada. Pero ya toca. Yo creo que sobre todo para las nuevas generaciones con todo lo que el club ha ido orquestando. Con las visitas de Coqui, con la participación de los colegios y todo eso. Al final, esas nuevas generaciones van a tener seguramente y Dios quiera que este domingo un grato recuerdo de lo que sea un 23 de junio que grabemos el recuerdo para la historia. También lo ha dicho Ania en el día de hoy. Al final, lástima que por tan solo un día no se coincida la fecha porque sería muy bonito, muy especial. Y este año y un día. Una condena, ¿no? Exactamente. El mismo 22 de junio. Pero independientemente de eso, por todo ello, el Córdoba tiene que ganar, en este caso, vencer la eliminatoria, ganar el partido o empatarlo. Pero que quede en el recuerdo sobre todo para cerrar un ciclo en esta década en la que se hemos vivido tantas y tantas cosas, entre ellas descensos, el coronavirus, gente que se ha quedado mucha de ellas fuera durante muchos meses sin poder ver a su equipo, que lo ha visto bajar dos categorías en estas últimas, bueno, tres categorías, mejor dicho, desde el 2014, desde primera hasta la cuarta división del fútbol español y qué bonito sería poder celebrarlo. Es que mira qué buenas imágenes estaría ahí mostrando de lo que ahora mismo lo que ahora mismo hay de hoy en la ficción. A las siete y cuarto de la tarde, siendo el partido de las nueve, recibimiento a las siete y cuarto y si veíamos la puerta cero ahí con mucha gente vamos a tener más, Alex. Además, la fanzón mejorada con más sombras, con más barras, van a regar el albero, se esperan 40 grados, va a haber pantalla gigante también para ver el partido, en fin, para que no sea solo en Arcángel sino en Arenal el que juegue ese partido. Y es que aunque nosotros que tuvimos la suerte de subirnos arriba los de prensa y allí poder grabar y tal, yo creo que aunque haya más no se va a notar porque es que había una inmensidad contra la Ponferred y una cosa nunca vista yo, obviamente no la he visto quizá por mi cortada, pero hablando con muchísimos cordobesistas con muchos años que casi vivieron en la del 71, eso no lo habían vivido nadie, comentar que nadie lo había vivido esto tan masivo, tan de ciudad como se está viviendo ahora y así que quien pueda que vaya a la fanzón, que disfrute todo lo que pueda con moderación o que no se ponga allí a gritarle mucho al árbitro luego porque Muresan o Muresan Muresan, así que disfrute, que aproveche, que alivie tensiones porque hemos estado muy nerviosos desde primera hora de la mañana. Sería curioso Raúl, perdona que te corte porque podemos depender de un rumano este fin de semana pero si ascendemos nos espera otro rumano en segunda. Nuestro amigo Florín Andone vamos deseando que el Córdoba vuelva, ya lo dijo él, que en cuanto volviera a segunda que lo llamaran que venía corriendo porque aquí vivió seguramente los mejores momentos de su carrera quitando ese año en primera con el Depor y luego fichó por el Brighton en las premios, en fin, gran carrera y carisma para Florín Andone que bueno, que entre todos tendría que quitarle el puesto a este chaval de la Rambla que como ha dicho Alex no se va a quedar en 15 goles, va a marcar alguno más. Fue una fiesta el partido contra la Ponferradina desde el principio luego la gente lo vemos como respondió también después del gol de la Ponferradina demostrando su madurez toda la gente con el equipo en un partido también que tiene un matiz diferente con este de la Ponferradina es que es declarado de alto riesgo va a estar todo bueno, todo vendido desde el pasado domingo todo, no hay entradas en el Arcángel por supuesto que no bueno, el colapso luego veremos también las colas el colapso en la web las colas amagos de reventa que se están persiguiendo por parte del club y de la policía nacional y los seguidores del Barça que hayan conseguido una entrada de aquella manera y que se les ocurra venir con una bufanda o una camiseta que no se les ocurra a su zona que no se les ocurra pero no por nada sino por ley porque es que por la reglamentación hay una zona visitante y bueno, los pueden o redirigir a esa zona que si está llena o expulsar del estadio para evitar altercados por supuesto que todo el mundo es libre de ser del equipo que quiera por supuesto que sí pero en este tipo de partidos por la reglamentación si hay algún cordobés que se le ocurra ir porque le dé igual el Córdoba y vaya con la camiseta del Barça que sepa que lo van a cambiar se lo van a llevar a la visitante y si se resiste porque luego se dedican a poner tuit ahí criticando que queréis con mi padre y no me dejan pues no, no que lo sepa desde ya es importante saberlo por eso es buena la difusión a través de PTV nos lo insistía mucho Monterrubio en la rueda de prensa del otro día en Capitular decía se me olvidó decirlo lo de las camisetas que es alto riesgo que habían dicho que la bufanda de la Copa del Rey también que es mezclada aunque devolvieran algunas entradas los del Barça la zona estaba acotada y no se podía hacer nada esas entradas no iban a salir a la venta eran 150 o menos 150 como máximo como respuesta a las 150 entradas que mandó el Barcelona para el partido de ida y los del Barça en su zona acotada en anfiteatro en este caso como lo vemos ahí los seguidores de la Ponferradina estaban allí al fondo en la grada de anfiteatro en la tribuna en la parte superior y el resto todo de blanco y verde por supuesto animando como que responde buenas imágenes aquí desde la grada de los redactores de PTV y echando ahora estamos con dispositivos móviles que bueno que dan un poco el pego pero está muy bien Raúl que lo comentes porque más allá de todo lo que puedas analizar deportivamente tácticamente al final es importante para la seguridad de todos no de un espectador sino de muchos en nuevas generaciones es verdad que he estado yendo con el pequeño Nico que ya no es tan pequeño y esta semana va a ser raro porque lo tendré por allí cerca al tener que trabajar porque un poco bueno al final vosotros lo sabéis ves el partido un poco como ocio pero al final estás trabajando estás apuntando cosas están pensando en lo que va a sacar al día siguiente por defecto profesional pero bueno Nico lo tendré por allí a ver dónde se puede ubicar también aquí Goodell que fue agasajado después del partido ya las redes recogidas el acceso también es suyo por supuesto como homenaje una lástima su carrera truncada por esos episodios de dificultades en el corazón esa cardiopatía y no parece que Goodell no vaya a jugar al fútbol ni en el Córdoba ni en ningún otro sitio pero siempre será uno de los nuestros no tiene pinta pero bueno se han visto algún caso parecido como estamos viendo estos días a Eriksen con Dinamarca jugando en la Euro pero también es cierto que a Eriksen no le ha vuelto a pasar un nuevo episodio no se lo ha reproducido y marcando en la Eurocopa exactamente a Goodell fue en marzo recuerdo perfectamente la enterración de Ferrol y en el mismo año natural pero en diferentes temporadas en diciembre en Melilla entonces bueno tan solo 6 meses de diferencia pero yo creo que hay una figura muy importante dentro del vestuario a día de hoy sigue siendo unos capitanes y creo que no debería salir del ámbito del vestuario al igual que se ha incorporado este año a Javi Flores creo que se debería buscar también un hueco a Draghi, a Goodell en caso sobre todo de ascenso sobre todo de ascenso hablo de relaciones y un poco de en el fútbol profesional en este caso y recordar que el Córdoba está aquí sin su mejor central que eso me gusta recalcarlo yo te diría sin su mejor jugador que muchas veces lo he dicho yo también para mí sin su mejor jugador sin uno de los mejores jugadores de la categoría o sea hay que recalcarlo y está aquí el Córdoba que tiene muchos partidos en los que prácticamente pues tuvo que salir Mati porque no había otro del filiales al final ha sido un experimento fantástico por parte también de Ania y del propio jugador o sea que este Córdoba hay que recordar toda la temporada que ha sido muy difícil y que está a un pasito de conseguirlo el Córdoba el Córdoba celebró ese partido con la Conferradina y a la semana siguiente tuvimos estas colas tremendas el miércoles cuando salían a la venta salían a las 9 de la mañana pero es que había Noni y Paco Navanda dos aficionados del Córdoba estaban desde el lunes buscando entradas para este partido que la tenían garantizada y sobre todo para el desplazamiento de Barcelona finalmente fueron esas 150 que el club repartió entre los abonados más fieles vino a decir los peñistas el propio club ante la demanda masiva de entradas para el partido en casa para el partido de fuera perdona que te haya cortado Raúl pero es que fue a llegar a las taquillas el lunes y ya desde ese momento que ellos pisaron las taquillas aquel lunes ya estaba la huéscota asada del Córdoba entonces es importante también que eso se lo hagan ver porque han pasado todas esas cosas desde la temporada que hemos hablado como lo de Budel como también la temporada en la que el Córdoba empezó sin camiseta durante más de un mes y medio eso también es importante recalcarlo dice Monterrubio que han tomado la nota de los errores para la próxima temporada no es una crítica es simplemente por recordarlo yo no me estoy inventando nada que bueno el malestar a la afición ha sido tremendo porque son muchas horas de personas bueno invertidas ahí en esa cola yo puedo poner un ejemplo aquí de los aficionados a uno que me encontrar a una y media de la mañana lo relevaron a la una y media y entraron a las seis de la tarde hubo gente Raúl toda la jornada sin comer la gente trabajando hubo gente que pidió Globo hubo gente que pidió a Globo y esto sin hacer publicidad aquí en tu programa comida a domicilio a las taquillas del arcángel o sea eso pasó realmente y hubo quien se llevó muchas entradas al final muchos que acumulaban carnet de muchos otros abonados de ahí que cada atención a cada abonado pues la cola crecía muy poquito porque apenas los que iban saliendo las gallinas que entran por las que salen como se suele decir y la cola seguía llegando a la zona que hemos visto durante prácticamente toda la jornada menos mal que sobre todo por la mañana no hizo calor recuerdo yo que no se fue un día fue un día fresco nublado que si no ya bueno pues hemos tenido allí algún disgusto algún desmayo algún problema de salud que eso siempre agrava más ya los problemas que tiene el club de por sí en este aspecto mira estoy deseando que se cumpla el vaticinio que hacía uno de los aficionados que hablábamos con él la semana pasada y decía allí vamos a empatar y aquí le vamos a meter 2-0 me sobra me sobra con 1 lo decía yo el Córdoba muerte y el PTV que decía si no queremos ese hombre hay que rescatarlo prometo rescatarlo la semana que viene si ascendemos porque la verdad que bueno el espíritu que veíamos no todo bueno es verdad que todos los aficionados tenían ese punto de temor ante el Barça B que era un muy buen equipo pero todos incidían en que la clave estaba en el partido de vuelta en que el Córdoba se la iba a jugar en casa y que bueno a ver si salimos vivos de allí y demás y en casa le ganamos y tal fíjate que el Córdoba no necesita ni siquiera ganar al Barça B es evidente como ha dicho Iván Ania que él no sabe salir a empatar que van a salir a ganar como no puede de esta manera como salió el Córdoba a ganar en el Johan Cruyff que hay que decirlo que por eso cogió ese gol de ventaja pero es verdad que ha dicho si llegado el minuto 90 si tengo que firmar el empate si lo firmo hombre claro al final se trata de lograr el objetivo da igual quien lo marque como lo marque pero al final logra el objetivo incluso el 0-0 así que yo te firmo el 0-0 ahora mismo para que tienes que ser listo y jugar tus cartas como puedas y ya te digo en clave afición y así se marchaban los jugadores a Barcelona que hemos tenido también despedida y recibimiento en la estación en clave afición yo creo que asusta más el cómo vamos a pasar el partido que vamos a sufrirlo mucho luego ese ascenso que eso va a caer seguro porque está todo en manos del Córdoba sería una catástrofe no creo que sea tanto como para una página negra a la historia del club que creo que ha dicho algo parecido porque yo creo que ya lo que se ha conseguido es de valorar y de agradecer la gente se lo olvidaría en la temporada tan buena me refiero al final te vas a quedar con que lo tuviste en tu mano volver a la segunda y te quedas de nuevo lo consigues el año que viene ya lo que pasa que eso es muy fácil yo no voy a Ania y te quedas con el mismo núcleo y lo consigues el año que viene pero es que tú fíjate el temporada de un cacho del Córdoba con 77 puntos fíjate en cuanto a un equipo como el Castellón y es que en el playoff te la juegas es que el Córdoba todavía no ha tenido un episodio malo en el playoff pero en cuatro partidos de uno malo te quedas fuera prácticamente el Córdoba todavía no ha ido a remolque en ninguna de las eliminatorias y en buena medida teniendo un motor como esta afición blanquiverde que hacíamos el paralelismo también el lunes con Cisco López los 175 de Alcoraz los 150 de Barcelona al final fueron bastantes más medio millar largo creo yo que podía haber en el Johan Cruyff también la gente se busca la vida ahí también era también en teoría partido de alto riesgo no sé allí en Barcelona pero estaban en su córner y disfrutaron de lo lindo sobre todo con el gol de Toril totalmente de acuerdo por decirlo de la página negra que hombre que no es que digo que evidentemente la vida continúa que esto al final no deja de ser un partido o un ascenso y va a tener ojalá muchas más oportunidades en el futuro ya no un ascenso a segunda sino ojalá sea a primera pero sí es verdad que lo consideraría como un palo muy 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 gordo y una espina que se le quedaría a miles de personas dentro del corazón yo sí que creo que la diferencia de este ascenso es que la gente está concienciada y ya está haciendo comunidad yo creo que se está haciendo un poco más de ciudad que lo decíamos el lunes que Córdoba sea más del Córdoba yo creo que ese pasito ya se va a dar ojalá muy breve pero se está dando independientemente del resultado obviamente sería un 100% más del Córdoba si se sube que ese 5% más que se pasa si no se sube pero ese pasito yo creo que independientemente de lo que pase han hablado tanto Monterrubio como Ani han hablado de oportunidad única ojalá han hablado de ilusión de ilusión que hay que transformar en alegría porque yo estoy de acuerdo con Alex si al final no asciende sí la ilusión está ahí pero la decepción es que la gente se le va a olvidar los 77 puntos que Google estuvo lesionado que no tenías camisetas que la venta online se cayó porque luego al final en agosto aunque haya hayas sembrado semillas blanquiverdes nunca mejor dicho por toda la ciudad colegios balcones gente mayor gente no tan mayor fanzones etcétera etcétera pistas alegres llamémoslos todos en plural al final luego en julio en agosto se van a poner los mismos de siempre ¿por qué? porque no asciendes sin embargo si tú asciendes es que ese salto es muy muy importante para la consolidación de recoger el fruto de las semillas que ha ido sembrando todos estos meses por eso es transformar esa alegría esa lo mismo lo pasó al Castellón lleva también varias temporadas así es verdad que ellos tienen la suerte de que no han pisado el pozo una segunda ref como el Córdoba pero sí que descendió de segunda y había mucha ilusión no sube mucha ilusión y ya al final se ha conseguido también es verdad que la temporada 21-22 al menos nos deja un título en la vitrina la Copa Federación y nos deja un ascenso que también reenganchó a muchos niños pequeños que fueron al Córdoba que empezaron a ver al Córdoba a ganar a ganar a ganar a ganar que ganaba siempre aunque fueron una categoría menor pero al final se trataba de disfrutar la gente disfrutó y la gente se reenganchó al equipo aunque la temporada siguiente fue también bastante decepcionante vamos a rematar nuestro dentro del área echando un vistazo a la otra final del playoff de ascenso a segunda división a ese otro duelo entre un equipo andaluz el Málaga y un equipo catalán el Nastic de Tarragona el Málaga parte con ventaja 2 a 1 se impuso en la Rosaleda también ambientazo por supuesto en la Rosaleda pero todo se decide en Tarragona al Nastic no le queda otra que ganar ganar por la mínima al Málaga como le ocurre al Córdoba le vale con el empate esta eliminatoria es diferente porque el Nastic tiene 90 minutos para hacer un gol es decir si el Nastic en cualquier minuto va al 1-0 se va a la prórroga y no se mueve el resultado el Nastic pasa claro es cierto que el Málaga va con la ventaja y que cada gol del Málaga el Nastic tiene que hacer 2 para poder pasar cada gol que marque el Málaga yo he escuchado a Sergio Pellicer y hoy hablaba con la piel de gallina en sala de prensa porque también dice de sudar sangre para lograr un ascenso para una ciudad como la de la Costa del Sol que bueno la masa social que tiene prácticamente el doble de la de Córdoba no el doble pero bastante más un ascenso más grande un ascenso más grande mejor página web en venta de entradas también y sobre todo con un gran Córdoba como Roberto Fernández que ojalá lo tienes ojalá por lo menos si mantiene el estado de fútbol que tiene Raúl o acabe en el Córdoba algún día y cerca de su casa del partido que no lo he comentado mañana a las ocho y media iba a jugarse a las nueve y se ha adelantado a las ocho y media y Ale quiero comentarte proyectando lo que puede ser la segunda división de la próxima temporada porque yo no me quiero imaginar la primera federación me quiero imaginar la segunda división y en la segunda división de la próxima temporada este año no ha habido ningún equipo andaluz y la próxima puede haber cinco porque los tres que han bajado de primera son andaluces el Cádiz el Granada el Almería porque puede subir el Málaga y porque puede subir por supuesto el Córdoba tenemos también eliminatoria de ascenso a primera partido de ida 1-0 le ganó el Oviedo al Español el Oviedo de Carrion que va a defender esa ventaja en Cornella el Prat de ahí saldrá un equipo de la primera y otro que se queda en segunda y se quedan también los dos que han caído en el playoff o sea Eibar y Sporting de Gijón todos los que continúan Racing de Santander Levante Burgos Racing de Ferrol Elche Tenerife Albacete Cartagena Zaragoza Eldense Huesca y Mirandés y por supuesto también los dos que han subido que conocemos bien el Deportivo de la Coruña y el Castellón así que esos rivales hay que ir conociéndolos Alex para los dentro del área de la próxima temporada qué bonito va a ser ascender y espero que más lo vamos a pasar en segunda división porque quien la haya seguido esta última temporada el ritmo es frenético aquí son 38 jornadas más 4 allí 42 jornadas que el décimo a falta de 3 jornadas se podía meter en playoff quien no haya seguido la categoría la segunda división que lo haga porque de verdad que lo pasaríamos bastante mal pero ojalá lo pasemos mal la temporada que viene ojalá lo bonito que tiene que con el sistema de playoff estando en la zona media está cerquita relativamente del playoff y también tienes por debajo a los que te echan el aliento con lo cual es una categoría tremenda a la altura de grandes ligas europeas pero aunque sea una segunda división pues está todo dicho lo siguiente lo comentaremos a las 8 el próximo domingo en directo desde el Arcángel especial dentro del área con la previa del partido entre el Córdoba y el Barcelona Atleti y en cuanto pite el señor Muresan Muresan conectamos con el Arcángel y la cara que vean que será la mía seguramente pues les dirá si el Córdoba ha subido a segunda división porque yo soy actor pero no tanto así que llevaremos la procesión por dentro como podamos Alex ojalá podamos disfrutar de ese ascenso a segunda división y gracias como siempre gracias a ti como un dicho en latín ya para cerrar que era creo no sé si era astra pero astera que era como la suerte está echada eso yo creo que es lo que toca ahora disfrutar estas 48 horas y ojalá que podamos celebrarlo gracias por invitarme pues la suerte está echada muchas gracias Alex muchas gracias también a mi Alex nos vemos el domingo allí retornamos esfuerzos conectamos Alex protagonista lo que nos falta y eso va a fluir y si puedes estar en la televisión a pie de campo llorando pase lo que pase ahí está llorando disfrutando y contándoles lo que pase en ese partido recuerden el domingo a las 8 una hora antes la previa y en cuanto acabe el partido el desenlace para contarles ojalá la fiesta del ascenso del Córdoba a segunda división muy buenas noches gestoría cebrián patrocina dentro del área la fiesta del ascenso la fiesta del ascenso que nos syguyen lo que apenas acabe